Chicos, sean todos bienvenidos a esta primera edición de las premiaciones de meme Si muchachos, el día de hoy ustedes y yo decidemos cual de todos los memes merece ser llamado el meme no del año, sino de la década Imposible Y para ello he preparado una lista con 14 nominados Bien pensado Woody El primer nominado de este día está aquí entre nosotros, más que nada por lo que representa y por historia, más que por relevancia en la actualidad Y es que hay que tener en cuenta que es el meme de la década el que estamos a punto de premiar el día de hoy Y sí, decidí nominar a este grupo de memes, más que nada porque gracias a ellos tenemos lo que hoy en día conocemos como meme Y ellos son los memes antiguos Que por si alguno lo recuerda bien, aquí traemos unos cuantos Hola, hola, ¿estás solo? Sí, qué bueno, necesitaba una silla Sentado en el sillón de tu casa Sentado en el sillón de otra casa Oh no, temblor Primero lo primero Vas a Facebook, escribes temblor Y luego, ah, ahora sí, a correr Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz Mierda, lo leí cantando Las mujeres me llaman feo hasta que descubren el dinero que tengo Y cuando lo descubren me llaman feo y pobre El segundo nominado de este día es un meme que nos enseñó el poder supremo El poder que tiene un dios todopoderoso Y sí muchachos, como segundo nominado tenemos a el gran y todopoderoso Shaggy Recuerdo que la única vez que utilicé mi 100% de poder Fue cuando luché por su amor Igual perdí, se fue con otro No puede ser, Vin Acabo de descubrir que Shaggy su punto débil de este dios no puede ser Puta, qué satan Cuando tu novia te engaña con otro Pero tú tienes sus nudes Recuerdo la vez que usé el 100% de mi poder Lo usé para poder afrontar que mi jeficita se me fue al cielo Y no la supe valorar cuando estaba Ay men, no mames we No sabía que los bebés de Shaggy también tenían su sección sad we Recuerdo que Thanos me pidió prestado mi guante de cocina Y al final me enteré que lo usó para destruir medio universo Como tercer nominado tenemos a alguien que también seguramente muchos recuerdan Y recordarán con una sonrisa Y algunos hasta se mojarán Y sí muchachos, el tercer nominado de este día Se ganó nuestros corazones E hizo a más de uno dudar sobre su sexualidad Y es que con un bailecito tan sexy y una sonrisita única Este men se convirtió en un meme que todos recordaremos por mucho tiempo El tercer nominado de este día Muchos ya lo sabrán Es Ricardo Milo Y esto para los de España Y ponen la skin acá de... De una especie de Ricardo pero en Minecraft En el manga En el anime La adaptación de Netflix Güey, pero ese men sí se parece al del anime Digo, al de manga, güey Más que al del anime se parece al del manga What the fuck Blanc Botomoto Pero con la tanguita y el esto de... De Ricardo, güey Porque tienen que arruinar todo lo que amo ¿Qué es eso? What the fuck? What? Esto es... Esto es Left 4 Dead, ¿no? El cuarto nominado de esta noche llega gracias al canal Porque creo que son un tipo de memes que son bastante fuera de lo común Y que por lo visto a ustedes también les gustó por montón Ya que es la sección de memes más apoyada del canal actualmente Y sí muchachos El cuarto nominado de este día son los memes originales En verano Desearía que sea más frío En invierno Desearía que sea un poco más caliente En primavera Desearía ser feliz No, quizás Por el día Toda la ropa en la cama y tú jugando Por la noche Tú en la cama y tu ropa en la silla Ven, este soy yo Cariño, ¿viste ese meme que te envié? Sí, estuvo ok ¿Estuvo ok? Terminamos ¿Cómo que mi meme solo estuvo ok? Era perfecto, era una maravilla A las 2 a.m Hey profesora ¿Podría repetir lo que enseñó hoy en clase? Wow ¿Estuvo tan interesante? No, simplemente no puedo dormir Hey tu car ¿Acaso el internet no es maravilloso? He visto cosas horribles No, meh Como un chico optimista Veo este vaso de agua Medio yeh Oh Maldición ¿Por qué soy tan estúpido? Patea un caracol 5 años después ¿Por qué carajos me pateaste de esa manera? 5 años después todavía Pobrecito caracol El quinto nominado de este día muchachos Es un meme que seguramente muchos no recordarán O algunos sí O incluso algunos ni siquiera lo conocerán Y al igual que los primeros nominados Es un meme que definitivamente en su momento fue bastante relevante Y parte del origen de los memes que conocemos a día de hoy El quinto nominado de este día es el dinosaurio Pensad Vivo Y sí, quizá a día de hoy no sea el meme más relevante Lo sé, tranquilos Pero recuerden algo muchachos Estamos en la premiación del meme de la década Y ese meme definitivamente fue en su momento bastante popular Finalmente llegamos al sexto nominado muchachos de este día Y ya la cosa se empieza a poner más fuerte Y es que estos memes encajan en cualquier ocasión Los hemos visto en memes antiguos Hasta en memes actuales Los hemos visto en distintas presentaciones Distintas plantillas Y definitivamente es un meme legendario ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Bob Esponja Y la gran, inmensa, vasta colección de memes que tiene De verdad, Bob Esponja en todos lados Hay memes de eso ¡Ea! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Por favor! ¡Tengo tres hijos! ¡Mes ojos! ¡Mes ojos! Dos mil años más tarde Mis compañeros Ojalá no nos toque alguien que se ría por todo Yo llegando a la escuela ¡Tama! Los de mi salón Espero no nos toque con un compañero impuntual Yo En plan todavía no llegaba Mi familia Estás bien despierto y temprano Yo quien ha estado jugando desde las 4 de la mañana Uy, güey Uy Yo viendo los mensajes donde me decías Te amo, amor Ay, no Qué sad, güey Cuando ves a alguien diciéndole rata Alguien que juega a Minecraft ¿Pero en qué año estamos? Oye, sí, ¿no? El siguiente nominado Es un meme un tanto reciente Y que causó mucha ternura Y en muy poco tiempo Se ganó el corazón De muchas personas A nivel mundial Y por ello He decidido Considerarlo Para el meme de la década Y es así como llega Ante nosotros, muchachos El séptimo nominado Que es Baby Yoda ¿Ves? Echa un vistazo ¿Qué es eso? No sé Una mascota o algo ¿Una mascota? Creí que Tú y tu hermano Son idénticos Yo mirando a mi hermano Él mirándome a mí Yo mirándome Las grabaciones De las cámaras de seguridad De una tienda Domingo a las 10 pm Amán Necesito una cartulina Para mañana Y luego te cae tu cachetado No mames Mi mamá en el teléfono Hola Santa Claus Aquí tengo un niño Que se está portando muy mal Para que ya no le traiga nada Yo Oh no Que sufrimiento eh Aunque yo nunca creía en Santa Así que eso no funcionaba conmigo Tú demuestra quién manda Cuando llevas a tu mascota A la cama Para que duerma contigo Pero se vuelve a ir Y te deja solo Oh no Muchachos Llegamos al octavo nominado De este día Y espero que estén disfrutando De este video Recordando un poco De los memes Que hemos visto A lo largo de este año De esta década Y no hay mucho que decir Acerca de este nominado Más que se ganó El corazón de muchos En también muy poco tiempo Y si muchachos Tenemos como octavo nominado A Keanu Reeves Continuamos con las nominaciones Y como noveno nominado Tenemos a un meme Que se hizo muy popular este año Que nació también este año Y que se hizo súper viral En todos lados Ibas a Twitter Veías gente Hablando de esto Creando sus propios memes Con esa plantilla Ibas a los comentarios de YouTube Veías también esto Ibas a Instagram Y hasta filtros Encontrabas de esto Y si muchachos Muchos ya sabrán El noveno nominado de esta noche Nos trae consigo Una sabiduría inmensa Y además nos recuerda Que vivimos en una sociedad Y si Es El Joker La mejor parte de la canción Alguna notificación inútil Que me llegue al móvil Me da eso Porque me pasa muy seguido Cuando abren las aplicaciones recientes En el teléfono de tu mamá Este es real Vayan agarren el celular de su mamá Y van a comprobarlo En serio Llegamos al décimo nominado De este día muchachos Y la cosa Se pone más candente Más difícil La valla se sigue elevando Y es que muchachos El décimo nominado Al igual que con Bob Esponja Es un nominado Que tiene plantillas Por montón Sus memes Van desde lo antiguo Hasta lo presente Y seguramente Continuarán naciendo Y usándose estas plantillas En el futuro Y si muchachos Den un aplauso Al décimo nominado Que son Los cinco No, 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 no Bueno, sí ¿Somos tan viejos? Sí Cuando jugabas a las escondidas Y te ponías atrás Del que contaba En esto Creo que todos lo hemos hecho Cuando te levantas En la madrugada Y prendes la luz De la cocina No, ven esto No, ven que traba Yo me iba corriendo A la verja Cuando el profesor Pone diapositivas Y apaga la luz Esto es re fácil Ya me lo sé En el examen Todo traba Ay, what the fuck Es esto Cuando tú y tu equipo Se ofrecen a pasar De primeros en la exposición Se ha ido Continuamos con las nominaciones Y en este momento Tenemos al onceavo nominado De este día Y es Al igual que los Simpsons Al igual que Bob Esponja O incluso Está más arriba que ellos No lo sé No quiero mostrar favoritismo Pero Me he pegado un poquito más A la derecha Porque el onceavo nominado De este día Es nada más Y nada menos que Spider Y es que aunque parezca increíble Para muchos A pesar de que su primera película Se estrenó en 2002 La primera trilogía De Spider-Man Sigue dando mucho que hablar Muchos no les gusta A muchos sí A mí me encanta Pero lo que no se puede discutir Es que tiene mil memes Ahí El doceavo nominado De este día No es un meme Común y corriente A decir verdad Es una plantilla Que se ha usado Por montón A lo largo de estos años Y a su vez Junto con esta plantilla Vienen otras varias De esta misma película Y sí muchachos El doceavo nominado De este día Es Diablos Señorita Diablos señorita La decepción La traición amigo La cosa sigue Y sigue Poniéndose Más complicada Para ustedes Porque son los que Tienen que decidir Quién es el ganador El penúltimo nominado De este día Es un meme Que tiene todo el potencial De ganar Porque es un meme Que no solamente Se creó este año Sino que también Se hizo de los más populares A nivel mundial En muy poco tiempo Y que además Es el primer meme En no solamente Quedarse en eso Y pasar a la vida Real Y si eso te parece poco Este meme No solamente hizo eso Sino que también Trajo consigo Otros memes antiguos Incluso memes Como los de Shaggy Que ya estaban olvidados Para esa época O incluso los de Ricardo Milos O incluso los de Correr como Naruto O incluso se combinó Con memes de Minecraft Y sí Ya muchos sabrán Estoy hablando Del área 51 Mientras tanto Dentro del Starbucks Del área 51 Y en plan Un alien Es el que te atiende Yo y las más de 300 mil personas Yendo al área 51 Para ver a alguien A la verga Te imaginas Este sería El creador del evento Sabes De Facebook Yo saliendo Del área 51 Con un perrito Abandonado Que encontré A la verga Cuando llegas A la escuela Después del saqueo Al área 51 Stark ¿De dónde vino eso? Nanotecnología ¿Te gusta? En plan Te robaste del área 51 A la nanotecnología A la verga ¿Cómo entrar Al área 51? Trucazo Ven Trucazo Yo llegando Al área 51 Yo saliendo A la mierda Nadia El güey que me robé Del área 51 A las 3 de la mañana Humano Prueba gratis Ah Ahí sí Por favor Confirmar Número de tarjeta De crédito Ah Me voy Llegamos Al último Pero no menos Importante Nominado De este día Antes que nada Quiero agradecer Muchísimo A toda la gente Que ha visto Este video Hasta aquí Al final Y a toda la gente Que definitivamente Está suscrita Aquí al canal Y me apoya En todos los videos Que ha visto Los videos de memes A lo largo de este año En mi canal Que ha visto los videos De variedad también Los de videos random Y definitivamente Que ha apoyado Todas las series Que tenemos aquí Que nada Muchas gracias A todos los que Se han suscrito A este canal En este año también Y lastimosamente No llegamos a los 700 mil suscriptores Antes de finalizar De año Que fue un reto Que me pusieron Algunos de ustedes Básicamente hace Pues casi un mes Pero la verdad Que nos hemos acercado Un montonazo Mucho más De lo que hubiese imaginado Lo cual Agradezco Un montón Sin duda alguna Así que muchachos Denle la bienvenida Al catorceavo Nominado De este día Y es Una serie Al igual que Bob Esponja Al igual que Los Simpsons Al igual que Spider-Man Es un meme Que ha marcado Muchísimo Y que han perdurado Por los años Y si El catorceavo Nominado De este día Son Drake Yo No puedo No puedo argumentar Nada Ante esa lógica Oye Tranquilo Viejo Uy si Ya está Muy creíble Nos van Que galán Eres grande Drake Muchachos Hasta aquí Ha sido Este video Espero de verdad Que les haya gustado Muchísimo De ser así Se restaría De que dejen su like Que no cuesta nada Que suscriban Si es que aún no lo están Si son nuevos muchachos A ver si es que A lo mejor Pues en enero Si que llegamos A los 700 mil Suscriptores Sabes De 2020 Y comenzamos Con todo el año Y compartan El video Con sus amigos Para que realmente Puedan venir Votar Y escoger A su meme De la década Así que chicos Me despido Sin más que decir Síganme en mis otras Redes sociales Por Instagram Que subo fotos Historias y demás Por Facebook Que hago directo Todos los días Y por Twitter Los links Están en la descripción Muchachos Así que Esto ha sido todo por hoy Por este año Y por esta década Bye